Saludos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver algo que parece sencillo para muchas personas pero que de pronto para otros, como lo he dicho, no nacemos aprendidos, necesitamos una guía para saber qué hacer. Resulta que hay muchas personas que al abrir el explorador de Windows no les gusta o no quieren ver lo que son los archivos recientes por temas de privacidad o porque simplemente no quieren ver esa pila de archivos ahí arpillados cuando se abre el Explorer. Entonces vamos a entrar rapidito a lo siguiente. Primero vamos a utilizar los comandos de nuestra computadora y vamos a abrir el explorador utilizando la combinación de Windows E y ahí tenemos el explorador. Esta es la ventana de la cual estoy hablando. Al momento de abrir el explorador se nos aparece esto que dice archivos recientes. Yo por ejemplo en mi caso a mí no me gusta estar viendo esta pila de archivos aquí, me gusta tener el explorador limpio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en muchos casos? Le damos sombrear a una parte de archivos o a todos. Si ustedes quieren vamos a sombrear una parte, sombremos aquí los archivos y le damos clic derecho, quitar del acceso rápido. Esto solamente quita el atajo de acceso. Le damos quitar, pero nos aparecen más archivos. Quitar del acceso rápido. Vamos a suponer aquí estos. Quitar del acceso rápido. Aquí está. Y nos siguen apareciendo más archivos porque obviamente hay una cola de archivos que están en visualización aquí previa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que estos archivos recientes? Igual pueden cerrar aquí el drop down, pero siempre está aquí el vínculo. Archivos recientes 20. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Algo tan sencillo. Nos vamos a ir aquí a la vista. Aquí en este botoncito, en la parte de arriba que dice vista. Y nos vamos aquí a opciones. En opciones, tenemos esto que dice cambiar opciones de carpeta y búsqueda. Le damos clic ahí. Y fíjense aquí, en esta vista general. Aquí dice abrir explorador de archivos. Está tratando. Vamos hasta aquí abajo. Miren qué sencillo. Aquí dice mostrar los archivos recientes en el acceso rápido. Mostrar las carpetas recientes en el acceso rápido. Quitamos este y quitamos este. Y ahora simplemente le damos aplicar. Y pum, mágicamente, estos archivos recientes ya no nos van a aparecer. Y aquí ya podemos darle, por ejemplo, a la vista a nuestros... A ver... A nuestros... Aquí, por ejemplo, en este equipo ya podemos visualizar con iconos más grandes que nos aparezca el disco duro C, el disco duro D. Y aquí ya no tenemos una vista preliminar de los archivos recientes. Que es precisamente lo que yo quería. Y a la vez mostrarles en este video cómo se hace. Bueno, si te ha gustado este video rapidito, sencillo, pero útil para muchos de ustedes. Pues yo te agradecería un like. Pulgar arriba. Compártelo. Y te agradezco, como siempre, que te suscribas. Y me regales tus opiniones en la cajita de comentarios. Saludos. Esto es CTV. Nos vemos en el próximo. Chaito, chaito. Bye, bye. Chaito.